El viernes a la mañana, alrededor de las 9 y media, 10 de la mañana, ingresaron en la casa de mi exesposo y donde vive mi hijo, en calle Piedras, Cacipabón, y sustrajeron, después de romper un ventanal de madera, un televisor de grandes dimensiones y la computadora de trabajo de julio, donde tenía su programa para la empresa para la que trabaja, una empresa que presta servicios de salud. Eso sucedió a la mañana, afortunadamente no pasó nada más, mi hijo dormía en la planta alta, cuando escuchó el ruido bajó, pero ya no había nada, o sea, fue muy rápido y de hecho las cámaras muestran que en menos de 5 minutos la persona entra y sale, y sale caminando tranquilamente con un televisor grande envuelto en una sábana debajo del brazo, a esa hora, que les digo, a plena luz del día, y no lo vio nadie. Los hechos de inseguridad son frecuentes, son frecuentes en esta zona desde hace muchísimo tiempo, como sucede en toda la ciudad, lo que pasa es que, bueno, justo se dieron que en estos días hubo una sucesión de hechos en esa cuadra particularmente y en esa zona. Y después ese mismo viernes, alrededor de las 21 horas, mi hijo viene aquí a mi casa, estaciona el auto y cuando se va a bajar lo asalta a una persona con un cuchillo que estaba en bicicleta, al que no pudo identificar porque esto es una boca de lobos, esto está sin luz desde hace todo el 2020, que estamos reclamando al municipio la reposición. Hay 10 farolas sin luz en dos cuadras, además del faltante de la luminaria que hay en colgante. Forcejeó, evitó que le sustrajera cosas, pero al correrlo hacia aquella esquina, logró patearlo y bueno, se cayó y tuvo una lesión, pero digamos una lesión que se la provocó él mismo. No pasó nada con esta persona, pero digo, tengo que agradecer que no le pasó nada, que está bien, que no lo agredieron y que lo ayudó la vecina, porque la vecina estaba entrando en su vehículo y escuchó los gritos y los vio y lo acompañó hasta acá porque no podía pisar.